Hola, ¿cómo están? Hoy es 8 de marzo de 2022 y hoy se cumple un mes de la partida física del fallecimiento de nuestra amiga y colega y camarada de Enza García. Quería grabar este video un poco, bueno, para expresar públicamente, oye, un poco lo que siento por esa pérdida tan fuerte que fue. Ella fue mi amiga, fue a nivel profesional, fue una persona que me enseñó muchísimo. Yo trabajé con ella desde el año 2007 en Jebeca en Mundial y luego desde 2009 sobre todo en Alba Ciudad, la emisora del Ministerio de la Cultura aquí en Venezuela donde yo hago un trabajo. Allí compartimos muchísimas experiencias, como le dije, yo aprendí muchísimo de ella en lo profesional. Respeté muchísimo su trabajo y el de Randall Borges, que yo creo que marcaron pauta a nivel de radio, de lo que es hacer radio, ¿no? Y conchale, fue una pérdida totalmente muy dolorosa y totalmente inesperada, ¿no? Yo ayer justamente escuchaba a Diosdado Cabello, que hablando en lo que es el congreso del PSUV. Y bueno, parte de sus palabras me recordaron a ella, porque él una de las cosas que él decía era que había que buscar a los descontentos y a las personas que fueron desplazadas porque llegaba otro grupo y casi que los echaba patadas, ¿no? Y él echó varias historias, no es la primera vez que lo hace, él echó varias historias allí, pues, de cómo personas, bueno, que eran muy valiosas, eran echadas porque llegaba otro grupo, también del mismo chavismo, y los echaba como si fueran enemigos, como si fueran opositores, como si fuera alguien que hubiera que echar, pues, ¿no? Y eso me recordó muchísimo a ella. Yo, de verdad, me duele mucho que el proceso revolucionario no la haya tratado a ella como se merece. Me duele mucho que ella, sobre todo en sus últimos años, varias veces fue echada de muy mala manera de instituciones donde ella trabajaba con mucha pasión, con mucho ánimo, dando lo mejor de sí. Y me duele que esas situaciones han continuado, han seguido ocurriendo. Y bueno, quiero decirlo públicamente, aun cuando alguien me recomendó, me dijo, no, no digas esas cosas. O sea, yo incluso hicimos un acto en la semana después de la partida física de ENSA, hicimos un acto allí en la Casa de la Memoria Insurgente, que, por cierto, tengo que subir los audios, que es lo que logré grabar. Alguien me recomendó en ese momento, no, no digas esas cosas, que no hay que recordarlas así. No, no, yo sí creo que hay que decirlo. Bueno, no lo dije en ese acto, lo voy a decir aquí, lo voy a decir en mi canal de YouTube. Que le moleste, bueno, que se moleste. Tiene doble trabajo, ¿no? Este, yo sí creo que esas cosas hay que decirlas, con la esperanza de que esas cosas dejen de pasar. Este, ENSA, como le dije, fue una persona que hizo un trabajo muy abnegado por este proceso. El programa que ella conducía, que condujo por un tiempo sola y que condujo por otro tiempo con Randolph Borges, era un programa que de verdad marcó pautas, un programa participativo, en el que permitían las llamadas del público. Y el público, bueno, muchas veces, así como llamaba para decir las cosas positivas, también llamaba muchas veces para quejarse, para desahogarse de cosas malas que pasaban. Y ella y Randolph tenían ese papel, pues, de permitir que las personas se desahogaran. Y tal vez en aquellos momentos, cuando se ponían demasiado pesimistas, o cuando decían, no, ya esto se perdió, ya aquí esto no se puede. Ellos les daban los ánimos y les daban las... animaban a las personas para que continuaran luchando. Eso a mí me parece que es muy importante, que se necesita mucho hoy día, donde lamentablemente uno ve que la gran mayoría de los programas han eliminado la participación, básicamente porque le tienen miedo, pues, básicamente porque le tienen miedo a que llame a alguien y diga tres cosas y no sepan cómo manejar eso, ¿no? La mayoría de los programas radiales que conozco ya han eliminado la participación por esa razón. O la han restringido, nada más que si a los mensajitos de texto, a las notas de voz de WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos no. Ellos marcaron pauta en eso. Y eso también permitía mostrar que ellos eran auténticos, que no era un programa de guión, donde todo estaba predefinido y donde todo tenía que ser bonito y correcto, ¿no? Ellos más bien mostraban los dos lados de las cosas y eso era algo que permitía, que le daba autenticidad al programa, que permitía que uno confiara en ellos, ¿eh? Y... bueno. Fue algo que, desde mi punto de vista, fue algo maravilloso y fue algo que pienso yo que no debe perderse. Este... ENSA fue coordinadora de producción de Alba Ciudad desde que llegó en el año 2009, cuando se recuperó la señal que había salido del aire. Ella formó parte de quienes la recuperaron y la volvieron a poner al aire en el año 2009. Este... en el año 2016, la nombran directora de la emisora, coordinadora general de la emisora Alba Ciudad. Y de verdad tengo que decirlo, que ella disfrutaba mucho su trabajo, tanto como coordinadora de producción, como coordinadora general, ¿no? Eh... innovaban mucho, hacían muchas dramatizaciones, hacían muchos micros y audios divertidos, o sea, que trataban de enseñarte cosas, pero que a la vez eran amenos al escucharse, ¿no? Este... Luego, la nombran coordinadora general, llega el año 2017, que todos sabemos que fue un año muy difícil para todos, para el proceso revolucionario, sobre, bueno, la crisis se nos venía encima, la... lo que era la... la caída de los precios del petróleo, en primer lugar, y luego la caída de la producción en PDVSA, la hiperinflación que comenzó a haber, el problema de los sueldos, y también llega este problema desagradable que eran las guarimbas, las protestas violentas que realizó la oposición ese año, que dejaron más de 100 muertos. Para las personas que nos están viendo desde otros países, bueno, muchos de ellos habrán... lo que habrán visto en la televisión, es... manifestantes opositores, y la Guardia Nacional lanzándole bombas lacrimógenas y reprimiéndolos, etcétera, etcétera. Eso es lo que habrán visto ustedes en la televisión. Nosotros lo que vivimos aquí, en el país, en Venezuela, fue algo muy distinto. Los trabajadores públicos la pasamos muy mal. fue algo muy complicado para nosotros, sobre todo porque la oposición, estos opositores violentos en muchos lugares, habían... arremetieron contra instituciones públicas y arremetían contra personas, contra instituciones, contra vehículos, que tuvieran cualquier tipo de señalización que demostrara que trabajaban para el Estado. Hubo trabajadores en el metro heridos, hubo trabajadores en varias instituciones en Chacao heridos también, porque las instituciones fueron atacadas, intentaron incendiarlas, o las incendiaron en varios casos. Atacaron incluso escuelas en La Carlota, en esa zona, se atacaron varias escuelas que habían allí. Había amenazas constantes contra personas que trabajaran para el chavismo o para instituciones públicas, que todos sabemos que en las instituciones públicas trabajan no solo chavistas, sino muchos opositores también. Sin embargo, eran amenazas constantes que habían contra todos. Y eso fue algo que obviamente repercutió en todos nosotros, que nos atemorizaba bastante. Cosas, por ejemplo, en el caso mío, pasaban mis fotos por los grupos de WhatsApp de la zona donde yo vivo, diciendo, este es Luigi Nobracci, el sapo de los Ruices, donde lo vean, vean qué hacen con él. Eso hicieron con mi foto y con la de otros compañeros chavistas que viven en los Ruices. Y Enza también temía mucho por su propia seguridad, porque ella también vivía en una zona de clase media, el Paraíso, donde las protestas fueron muy violentas. Allí había una serie de edificios, los famosos edificios Los Verdes y otros edificios también que estaban muy cercanos a donde ella vivía. Fueron focos de manifestaciones muy violentas, donde colocaban barricadas. Las colocaban barricadas en las vías, en las calles, y prohibían que cualquier persona pudiera pasar. Aquellos que trataban de pasar, bien sea porque tenían una emergencia o cualquier cosa, bueno, se exponían a ser atacados de una manera u otra por los manifestantes pacíficos, que de pacíficos no tenían nada. Fue una situación terrible la que vivimos. Y en el caso nuestro, en Alba Ciudad, nosotros recién habíamos tenido un cambio de jefe. Ese año tuvimos, si mal no recuerdo, un cambio de... hubo varios ministros, hubo varios cambios de ministros. Y en ese momento teníamos como ministro a Adán Chávez, a quien, bueno, debo decir, no tengo nada en lo personal contra él. Me parece una gran persona, una persona muy importante dentro del proceso. Sin embargo, cuando lo nombran ministro de Cultura, él se aboca a lo que es hacer una especie de gira internacional por varios países, una gira que creo que era necesaria, porque necesitaba dar a conocer qué era lo que estaba realmente pasando en Venezuela. Y él era una persona que por su condición de ser hermano de Hugo Chávez, él atraía a mucha gente. Él atraía, él llamaba mucho la atención y a donde él iba, iba mucha gente a verlo, a escucharlo. Lamentablemente, el problema que hubo con eso es que él dejó en el Ministerio de la Cultura a varias personas encargadas, que por lo menos en el caso particular de comunicaciones, que es el ente adscrito, el que estaba adscrito en la radio, oye, en mi opinión, no era la mejor persona y no había forma de reclamarle a nadie, no había forma de llegar a nadie a decir que había problemas, ¿no? Este, esta persona, bueno, al principio fue muy amable con nosotros, pero luego en un tiempo, en el momento en el que las guarimbas se intensifican, esta persona, y ENSA, comienza obviamente a tener problemas para llegar al trabajo, porque hay días que están completamente bloqueadas las vías, no hay transporte público, problemas graves para llegar, obviamente esta persona comienza a presionarla, comienza a formarle líos de que no, que tú tienes que venir, tú tienes que estar aquí. De hecho, esta persona, una de las decisiones controversiales que toma, es que él suspende la programación de Alba Ciudad por completo, o sea, en Alba Ciudad teníamos más de 30 programas, muchos de ellos obviamente eran institucionales, pero había más de 30 programas, y lo suspende, dejando nada más el de ENSA y el de otra, una o dos personas más, y obviamente le exigía que ella tenía que ir a la emisora, ¿no? Tanto a hacer el programa, como a hacer sus funciones como coordinadora general de la radio, ¿no? Y a ENSA también le ocurre en varias situaciones a nivel personal, justamente por el tema de las guarimbas, hubo un día que simple y llanamente no pudo regresar del trabajo a su casa, porque la zona estaba completamente tomada por los guarimberos, por los manifestantes violentos. Ella trataba de llegar al lugar, pero trató por través de camionetas, las camionetas no podían, subía para un lado, subía para el otro, de un lado había manifestantes violentos de la oposición, del otro lado estaba la Guardia Nacional, del otro lado había grupos hechavistas también, había confrontaciones entre ellos, y para dos mujeres solas, porque ella estaba con la persona que también trabajaba en la ciudad, que también vivía alquilada allí con ella, en su apartamento, para dos mujeres solas fue muy complicado esa situación, temieron por su vida, se vieron bajo amenaza, tuvieron que quedarse finalmente, no pudieron llegar a la casa, tuvieron que quedarse finalmente en la casa de un amigo, un amigo del poeta del Morralito, que les abrió las puertas allí en la vega, y se quedaron esa noche allí, pues, y fue algo, fue una experiencia muy horrible para ella, y de allí en adelante, bueno, la relación con su jefe, justamente porque la seguía presionando para que ella estuviera allí, la relación con su jefe obviamente se puso peor, y su jefe tomó esta decisión estúpida, imbécil, y absolutamente demencial, de sacarla de la radio y colocarla en un archivo, no, tú vas a estar allí en un archivo, un archivo que hay en el departamento de comunicaciones, con un montón de cintas, de declaraciones de ministros, de hace dos, tres, cinco, diez años, tú te vas a poner a revisar esas cintas, a que encuentres algo importante, a ver qué encuentras allí, y, pues, obviamente, una forma de sacarla de la radio, que ella, bueno, al principio intentó hacerlo con, obviamente se molestó muchísimo por eso, obviamente le olió muchísimo, eso le olió muchísimo, y, sin embargo, trató por unos días, por un tiempo, trató de hacer su trabajo como de la mejor disposición posible, uno también diciéndole, bueno, pero tranquila, eso va a pasar, este señor pronto se va a ir, porque aquí eso pasa cada rato, y, bueno, ella trató de hacerlo, debo decir también que nosotros, como trabajadores de Alba Ciudad, la abandonamos, fuimos cobarde, fui cobarde, porque nosotros debimos haber confrontado a ese señor, y debimos haberle exigido dejar a Ensa donde estaba, debimos haberle exigido que hiciera bien su trabajo, y que no estuviera confrontando a Ensa, que no estuviera haciendo esas cosas que estaba haciendo contra Ensa, pero lamentablemente fuimos cobarde, nosotros que veníamos de una asamblea de trabajadores, que más bien hasta hablaba mal de nosotros, porque decían que éramos indisciplinados, y no sé qué, y no sé qué más, lamentablemente en ese momento, cuando Ensa nos necesitaba, no hicimos lo que teníamos que hacer, claro, muchos de nosotros también, yo estaba abocado a la página web, otros compañeros estaban abocados a un trabajo en musicalización, a tratar de que la radio funcionara mejor a nivel musical, justamente debido a que la gran mayoría de los programas fueron suspendidos por este señor, y lo otro es que no teníamos a quien acudir, porque, como les dije, el ministro estaba de viaje en una gira internacional, no había quien acudir para tratar de parar eso, no se hubiera visto tampoco bien que en medio de ese problema de las guarimbas hubiéramos hecho un escándalo a nivel comunicacional, a nivel de redes sociales, a nivel de, sí, a nivel de redes sociales, a nivel de escribir en páginas como Aporrea, no se hubiera visto nada bien que nosotros escribiéramos, también personas que eran bastante combativas en esa época de la asamblea de trabajadores, como Oli Hernández o Gustavo Villapole, ellos ya se habían ido, y bueno, el punto es que abandonamos a Ensa, y Ensa en esas circunstancias, obviamente, al poco tiempo renunció. Pasa el tiempo, ella consigue trabajo en vivo de televisión, una emisora del Estado venezolano, adscrita al Ministerio de Comunicación e Información, una nueva experiencia para ella, que ella, bueno, la asumió allí, estaba bastante contenta, pero, entonces, llegan las elecciones de gobernadores y de alcaldes a final de 2017, y deciden entrevistar a Eduardo Samán. Eduardo Samán, camarada a quien yo respeto y admiro muchísimo también, él había decidido lanzarse, todos recuerdan, él había sido ministro de comercio, director de varias instituciones, pero él tuvo sus diferencias con el PSUV, con el Partido de Gobierno, y otros partidos, como Patria para Todos y el Partido Comunista de Venezuela, decidieron lanzarlo, candidato alcalde de Caracas, una candidatura paralela a la candidatura oficial del PSUV, que era Erika Farías. Vive Televisión, lo entrevistan a él, como entrevistaron a muchísimas otras personas, que se estaban lanzando también a candidatos, y bueno, el día que lo entrevistan, se forma el Berenjenal, porque resulta que desde el Ministerio de Comunicación e Información, forman un lío, mandan allí a regañar a todo el mundo, dicen que lo que hicieron fue un acto de traición, de hecho, destituyen a varias personas, que eran coordinadores, nombrados, de libre nombramiento y remoción, destituyen a varios de ellos, no les dicen que fue por lo de Saman, sino que fue porque eran cambios planeados, y tienen una reunión con ellos, les dicen que no se van a tolerar actos de traición, que lo que hicieron fue intolerable, o sea, les dan un regaño terrible, muchas veces sin decirles exactamente que fue por lo de Eduardo Saman, pero sí, evidentemente era por eso. Ensa, obviamente se siente muy mal, porque Ensa es una persona con mucha formación política, su padre era republicano español, que se vino a Venezuela, y ella, bueno, como le dije, ella es una persona izquierda toda la vida, una persona con mucha formación política, obviamente no tiene que estarse calando, que llegue nadie, que llegue cualquier burócrata, cualquier funcionario, a tratarla de traidora, y con un entorno despectivo, y despidiendo a sus compañeros, e intimidando a la gente, así que al poco tiempo, ella se va, pues, aun cuando nosotros formamos nuestro, expresamos nuestras diferencias, en redes sociales, con esa actitud, ella nos pidió que no, que no habláramos mucho de eso, pues, que no expresáramos lo que estaba ocurriendo, porque ella tenía que conseguir trabajo en otro lado, y no quería que, bueno, que se formara un berrinche, que después la perjudicara, y que evitara que ella consiguiera el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que calmarnos un poco también. Al poco tiempo, Alí Rojas Olaya, que era el rector, en ese momento, de la UNEARTE, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, otra universidad pública, oye, ve que ella estaba buscando trabajo, y decide contratarla, y colocarla como coordinadora, de uno de los núcleos de la UNEARTE, ubicado en Caño Amarillo. Eso fue para ella, nuevamente, una, eso ya fue en 2018, fue una experiencia muy bonita, uno veía en las redes sociales de ella, que ella publicaba las fotos, porque ella se dedicó a dar clases, una experiencia que ella no había tenido antes, y fue una experiencia para ella muy bonita, uno veía que ella, este, publicaba con frecuencia en sus redes sociales, fotos de cómo le estaba yendo, de las clases con los muchachos, en realidad, uno veía que estaba bastante contenta, una de las veces que conversé con ella, ella se mostraba muy contenta, de su trabajo de UNEARTE. Lamentablemente, a los pocos meses, a los tres o cuatro meses, vuelve a haber otro cambio, y cambian a Ali Rojas Olaya, lo sacan de la UNEARTE, colocan en su lugar a Alejandrina Reyes, como rectora de allí. Ella no, en principio, no tiene ningún problema con Elsa, la deja allí en el cargo, pero las personas, las que estaban en ese entorno, comienzan a hacerle la guerra a Elsa, básicamente, porque ella era el grupo de Ali Rojas, y comienzan a hacerle la guerra, de diferentes formas, de diferentes formas de acoso, etcétera, etcétera, hasta que ella, también se cansa, y termina renunciando de, termina renunciando a la UNEARTE, lamentablemente. Fueron, tres casos muy seguidos, de instituciones, donde ella, tuvo que salir, por, bien sea, por, cambios que hubo, o, en el caso de, Vive Televisión, en Vive Televisión, ellas en ningún momento, les habían dicho, que no podían entrevistar a Eduardo Saman, en ningún momento, le dijeron que yo, que él estaba vetado, Eduardo Saman, como le dije, es, y sigue siendo una persona, muy respetada, para gran parte del chavismo, que aún, aún cuando en el PSU, su directiva, tendrá sus problemas con él, muchísimos chavistas, le tenemos gran respeto, gran admiración, y es una de las pocas personas, con gran conocimiento, en diferentes temas, de propiedad intelectual, derechos de autor, software libre, medicina, farmacéutica, etcétera, etcétera, y bueno, lamentablemente, una parte del chavismo, decidió tratarlo mal, pero eso no significa, que todos tengamos que tratarlo mal, este, el, eso fue lo que pasó en Vive, en UNEARTE, también fue, simplemente eso, cambio de gestión, en Alba Ciudad, también, o sea, fueron circunstancias, donde de verdad, se trató muy mal, a Enza García, y que obviamente, ella quedó muy molesta, muy defraudada, y muy decepcionada, con una parte, del proceso bolivariano, no con todos, eso debo aclararlo, ella por ejemplo, ella me hablaba muy bien, de Diosado Cabello, me hablaba muy bien, de bueno, de diferentes personas, dentro del chavismo, Ernesto Villegas, etcétera, etcétera, pero, si estaba muy molesta, muy defraudada, con muchas de las cosas, que estaba pasando, igual que muchos lo estamos, ok, este, ella después de eso, bueno, consiguió trabajo, en Vete Actual, una página web, dirigida por, María Alejandra Aguirre, donde ella también, tuvo muy buenas experiencias, lamentablemente, esa página, dejó de funcionar, a final de 2018, si mal no recuerdo, por problemas de financiamiento, este, luego, trabajó en Últimas Noticias, también un tiempo, ella fue una persona, de verdad, de la que yo aprendí muchísimo, tanto en lo profesional, como en lo personal, no, este, hay recuerdos, muy bonitos de ella, de su carácter, de su forma de ser, que yo creo que en su momento, lo contaremos, que ya llevo 22 minutos, este video, no es la, no es la idea, tampoco, extenderme tanto, ella fue una persona, muy valiosa, y yo quiero que la recordemos, como tal, y yo quería finalizar diciendo, que ella no se mereció, ese trato que le dimos, ella no se mereció, tampoco, que nosotros fue, nos hubiéramos acobardado, en los momentos, que ella nos necesitó, y fue una lástima, de verdad, que, de verdad, ella tenía muchos proyectos, ella tenía muchísimas cosas, que quería hacer en el futuro, y, y, fue una lástima, de verdad, que esa partida, tan prematura de ella, hubiera impedido, que lo hiciéramos, ojalá, este video sirva, no solo para recordarla, sino también, para recordar, aquellas personas, muy valiosas, dentro del proceso, que hemos echado, que hemos pateado, que hemos echado a un lado, simplemente por grupos, por cambios de, de gestiones, en el Ministerio de la Cultura, tuvimos un año, que tuvimos, en un periodo de 365 días, tuvimos cuatro ministros, de cultura distintos, y cada ministro de cultura, además, tenía sus propios cambios, hizo varios cambios, internamente, y, de verdad, esos fueron tiempos, muy terribles, ahorita, bueno, llevamos varios años, con el Ministro de la Cultura, Néstor Villegas, ha sido una gestión, interesante, pero, faltan muchas cosas, por hacer, muchas cosas, que debieron haberse, haberse hecho, pienso yo, que no se han hecho, tema de que los trabajadores, estamos, los contratados, a tiempo indeterminado, continuamos como tales, que no tenemos cargo, y eso nos impide, también, tener ciertas reivindicaciones, esos son temas, para otros momentos, ¿no? pero, sí, quiero decir, que, es, importante, que dejemos de tratar, así, dejemos de tratarnos, entre chavistas, de esa manera, que, tenemos que, dejar, personas como ENSA, hay muchísimas, dentro del proceso, que tal vez, están molestas, que las echamos, muchas se terminaron, yendo a la empresa privada, muchas se terminaron, yendo del país, o se terminaron, haciendo sus propios, emprendimientos, y, oye, necesitamos gente, como esa, dentro del proceso, y necesitamos aprender, a convivir, también entender, que la, el proceso, no es formar grupitos, no es formar tribus, dentro del estado, sino, hay muchas formas, de trabajar, y que creo, que podemos trabajar juntos, de muchas maneras. Bueno, eso era todo, lo que quería decir, eso era todo, lo que quería decir, sobre ENSA, bueno, en realidad, quisiera decir, muchas cosas más, sobre ENSA García, pero, creo que hay que, hacerlo poco a poco, bueno, más adelante, iré subiendo, otros videos, y, y subir los videos, y audios, que tengo pendientes, que eso es muy importante, la cosa muy bonita, que sobre ENSA, dijeron personas, como Cristina González, Mikey León, misma María Alejandra Aguirre, son, puede estar, el Morralito, José Garcés, son cosas muy bonitas, que ellos dijeron, y que sin duda alguna, hace falta difundir, gracias ENSA, y, bueno, se te extraña mucho, chao. y, 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 Gracias.